Hemos visto blancas, verdes, rojas y hasta amarillas. Después de las últimas lluvias, el campo se ha llenado de setas. Es una seta de cardo muy vulgar, va asociada al cardo oringi y es muy apreciada aquí, sobre todo en la zona centro de España, muy apreciada. ¿Por? Por tradición, siempre se ha comido esta seta mucho por aquí y se recolecta muchísimo. Las láminas le llegan al sombrero, no le salen de la base del pie. Como esta de cardo, que es inconfundible, que le nacen de la base del pie. Mira, un íscalo. Aquí la tenemos. Esta se puede coger con total confianza, es una seta muy apreciada. ¿Y este cómo lo tenemos que cortar? Pues como todas las setas, bajar la navaja un poquito abajo, debajo del sombrero y cortarle del pie. Rodrigo es nuestro guía por el pinar de Santa María de la Alameda. Imprescindible, navaja y cesta de mimbre. Y es conveniente ponerlas boca abajo, con las láminas, que es donde esporan, para que una vez que estás buscando por el bosque setas, vaya replantando y las esporas vayan cayendo y vayan germinando. Y ahí que la cestita sea de mimbre. Exactamente, porque tiene las aberturas para que las esporas puedan ir cayendo al suelo. A 1.400 metros de altitud, los níscalos se esconden entre las rocas y el bosque. La regla de oro, coger solo lo que se conozca. Esta es la manita muscaria, la conocida de todos los libros, la típica de los enanitos, de los cuentos. Esta también es conocida como la falsa oronja. Esta es tóxica, sí. No llega a ser mortal, hombre, depende de la ingesta que haga uno, pero es muy tóxica, tiene muscarina. ¿Qué pasa si encontramos setas de este tipo y no sabemos nada de ellas, lo mejor es? Lo mejor es no recolectarlas, dejarlas porque hacen su función en el bosque, todas las setas son buenas. Yo, por ejemplo, como de 13, 14 tipos de setas, que las conozco perfectamente y son las que recolecto. Es una seta de los caballeros, ha sido durante años muy apreciada. Se llama de los caballeros porque solo la podían recolectar los caballeros, si eras un aldeano te cortaban la mano. Hay mucha competencia porque cada vez más madrileños se lanzan al turismo micológico. Estamos viendo a ver si cogemos níscalos y a ver si vemos algún boleto por aquí y poca cosa. Lo que pasa es que viene mucha gente. La gente está en el paro, no tiene otra cosa que hacer, entonces se viene al campo. Hemos venido más bien a pasar el día, a pasar el día aquí en el campo un poquillo, sí. ¿Y estas cómo las vais a hacer? ¿Estos níscalos cómo las hacéis? Pues se pueden hacer al ajillo, en tortilla. Pero los animales salvajes también rivalizan con nosotros y a veces hasta se nos adelantan. Por aquí hay bastantes jabalís, aquí tenemos un hongo que se ve la dentellada de un jabalí porque estas setas las suelen comer, los jabalís y algún corzo también. De ahí que hoy hayamos visto una auténtica masacre de setas, terrenos arrasados por rastrillos y azadas. La han arrancado. Esto es arrancado, esto ya hemos... Esto es arrancado, hemos perdido la seta el año que viene. Esto es lo que sí que no se puede hacer, venir al campo a hacer esto. Exactamente, el campo es muy bonito, es para disfrutarlo todos, pero siempre con un respeto muy grande. Lo mejor, acudir a uno de los cursos que Rodrigo dará durante este fin de semana de forma gratuita. Quitaría la cutícula, que sale bastante bien, la limpiaríamos y para darle sabor a guisos, como condimento, es una seta muy aromática. Prometen aire puro, paisaje y ruta micológica por la sierra. ¿Se animan?